Los dejo ustedes ya saben con una super líder, grandiosa, ella es de Fusagasugá, reside en Fusagasugá, es mi Luz Ingrid Forero. Luz Ingrid, adelante la sala es tuya y qué fondo, me encanta ese fondo. Buenos días, necesitamos estar con la mente volando. Muy buenos días a todos, mejor dicho tenga la mejor actitud, la mejor energía y vamos es con toda. Si usted se levantó y está respirando es porque hoy tiene algo muy grande que hacer y algo muy grande que aprender. Así que ponga oídos, ojos, lápiz, papel, todo lo que tenga a la mano. Vamos a ver algo que es tan sencillo y que yo lo había pasado incluso hasta por alto, pero que es definitivamente imprescindible, es nuestra parejita de oro. Mira, ándale, esto, mira, créanme que van a decir, ah, pero yo ya sé qué es lo que tiene eso. Sí, yo también, yo sabía, pero no sabía lo que estaba haciendo. Esto es impresionante. Mira, esta cremita, aquí donde la ven, chiquitica, porque a mí me fascina esta chiquitica, me parece lo más tierno del mundo. Bueno, esta cremita, aparte de que, bueno, para cepillársela normal, ¿cierto? Si no se cepilla las dientes, bien. Esto tiene propóleo de miel y tiene té verde, que esto desinflama. Esto a mí me fascina coger así de a poquito, así, poquito, no es un montón, no, es un tricito. Túpérmela y eso le desinfecta uno la garganta, lo mantiene uno súper activo, eso le sana la gastritis. Si a usted le duele el estómago, le duele así como que le evoca el estómago, chúpese un poquito, así cada hora. Y verá que al día ya no le va a arder, ¿ok? Le va a sanar esto, esto le ayuda a la digestión, esto, todo esto hace esta crema, ¿listo? Si usted se corta, se llega a quemar, húntese esto, que esto lo sana inmediatamente. También lo hemos usado para cuando tiene dolores musculares, así como que usted amaneció, como que he tortido el cuello, o que le duele mucho un brazo porque estuvo trabajando, no sé, algo, y le duele húntese esto. Yo a punta de esto le quité todos los dolores musculares a mi mamá cuando recién empezaba. Ok, esto es maravilloso, deja la boca súper fresca, limpia, se siente uno muy, muy rica la boca, ¿para qué? Delicioso. Pero yo no había pedido este detalle porque yo sentía que no me iba a gustar por lo blandito. Yo decía, no, a mí me gustan los cepillos duros, a mí estos blanditos como que no. Entonces yo no lo había pedido y yo seguía con mi cepillo tradicional. Yo, mejor dicho, he buscado todos los cepillos a vivir por a ver, marcas, tamaños, colores, de todo, a ver qué me funcionaba mejor. Todos los cepillos o me herían las encías o me están echando la encía hacia más arriba y me decían que yo iba a tener problema de sensibilidad. Y sí, verídico, yo ya lo estaba teniendo. Pero cuando vino este caballero aquí a Colombia, yo dije, no, pues yo tengo que usarlo, o sea, es imposible que esté en Colombia, yo no lo use. Lo pedí y yo dije, bueno, voy a probar, démosle chance, ¿no? Este caballero, aquí esto, esto es plástico, esto es totalmente, esto no es goma como los otros, que se dobla o se mancha o queda ahí todo pegotudo ahí con todas las cosas del baño. Nada, esto es totalmente plástico. A mí me han dicho que qué cepillo tan elegante, le digo, para que vea, o sea, esto es de lujo, ¿ok? Entonces, voy a cerrar aquí, que no haga bulla. Entonces, esto es plástico totalmente, ¿está bien? Duro, esto no se le pegan las bacterias por nada, usted lo puede lavar con jabón y no pasa nada, ¿listo? Ahora, estas cerditas, que tú la ves ahí pequeñitas, yo dije, no, esto no creo que me vaya a lavar la boca. Estas pequeñitas, estas cerditas tienen partículas de oro y son redondas. Entonces, cuando usted le hace así, hacia abajo o hacia arriba o por dentro, haciéndole así como escobita a los dientes, mire, créame, esto es la sensación que nunca había sentido yo en la vida. Esto se siente que estas cerditas, cada una, entra por dentro de los dientes, entra totalmente. Y usted, cuando se lo cepilla, le queda mejor que con seda dental, enjuague y odontólogo a bordo. O sea, mejor que todo. No necesita ya ninguna visita. Entonces, ahora, para completar, yo había sentido perfectamente limpiar mi boca con esto, ¿no? O sea, esto es espectacular. Pero una vez empecé a cepillarme con este cepillo, porque no sé, ahí sí la explicación no se le hace decir, pero porque este cepillo me empezaron a blanquear el doble de los dientes. Este mes que llevo cepillándome con esto, los dientes los tengo mucho más blancos que lo que tenía antes. Muchísimo. O sea, con los otros yo me cepillaba y me cepillaba y no. O sea, no se veía el cambio, se se veía la limpieza. Pero con este, limpia, yo no sé cómo, por lo suave que es. Y uno dice, no, eso no creo que esté limpiando. Está blanqueando los dientes impresionantemente. Así que esta parejita es sensacional. Así que pídala si no la tiene ya en su casa, por Dios. Pida, pida su mandresía inmediatamente. Y si de ella la tiene, pues yo no sé qué está esperando. O pida su caja de crema dental y sus cepillos de dientes que ahí tiene para toda su familia. Y si usted es solo, pues para todo su año. ¿Listo? Ustedes que tengan un excelente día. Y a limpiarse bien la boca. A desinfectarnos. Excelente, mi Lucid, como siempre, producto de producto, excelente presentación de producto. Sí, nuestro caballito de guerra, ese es maravilloso. Todos nuestros productos son maravillosos. Yo no sé cuál escoger porque todos me encantan. Todos son excelentes, excelente calidad. Bueno, y seguimos con nuestros testimonios de producto. Y para eso los voy a dejar con otros súper líderes comprometidos con todo su equipo, el señor Gerardo Palma. Adelante. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Gracias. Un saludo muy especial para cada uno de nuestros Sales Master, Jesús Carrillo y Anita Montero. y nuestro gran líder, don Héctor Aguilar, y cada uno de los presentes en esta sala. Como Vivianita nos acaba de presentar, mi nombre es Gerardo Palma, vivo acá en la ciudad de Bogotá. Llevo ya unos ocho meses en la compañía. Felizmente miembro activo de la compañía. Hoy voy a dar un testimonio sobre la crema y el cepillo de dientes, ¿verdad? ¿Cómo ingresé a la compañía? Una gran amiga mía me inscribió y empecé a capacitarme. Y luego de algunas capacitaciones empecé a escuchar mucho de la crema y el cepillo, ¿verdad? Entonces, por medio de otro gran amigo y socio, el señor Miguel Vuelvas, empezó a compartirlos. Entonces, llevaba como un mes más o menos de haber ingresado a la compañía. Empecé a usarlos. Empecé a usarlos y hoy en día, pues felizmente, lo estamos compartiendo acá en mi hogar. Lo estamos compartiendo con muchas personas a nuestro alrededor. Mi testimonio que vengo a hablar sobre nuestra crema y nuestro cepillo. Yo estaba sufriendo de las encías sensibles y tenía mucha sensibilidad en mis dientes. Al punto que yo estaba comprando en el mercado, pues siempre buscaba la marca del cepillo que fuera más suave, las cerdas más suave y también utilicé algunos tipos de cremas para el control de la sensibilidad. Entonces, cuando yo vi esta gran oportunidad y les comento algo, que nunca he estado en mercadeo de red, nunca he hecho ningún emprendimiento. Mi trabajo era totalmente opuesto a todo lo que hoy en día se está haciendo. Entonces, por medio de las capacitaciones que hemos tenido en la compañía, empecé a usar este gran producto. Y al día de hoy, ya no tengo esa sensibilidad. Puedo beber agua muy fría, bebidas calientes. No tengo ese tipo de problemas que estaba sintiendo a raíz de estos gran productos, como es la crema de Atomy a base de propolite verde. Como nuestra gran líder, Lucín Green, nos explicó en el día de hoy. Es un maravilloso producto, 100% natural. Decimos que contiene extracto de propolite verde. Nos ofrece una mayor protección a nuestra boca contra las bacterias y gérmenes. El té verde es eficaz para el mal aliento. Es un antioxidante natural que nos ayuda a la pasta dental, evita la placa bacteriana, nos protege contra la acumulación del sarro, previene las caries, combate el mal aliento. Es ideal para la acencia sensible, como le estoy dando hoy mi testimonio. Nos ayuda con el blancamiento de nuestros dientes. No contiene flúor. Viene en dos presentaciones, como es nuestra pasta de 200 gramos, el tubo de 200 gramos y la pasta pequeña de 50 gramos. Y para terminar, quisiera hablar un poquito también de nuestro cepillo. Este cepillo es elaborado por Deotech. Es la fábrica que fabrica estos productos, elabora estos productos para Atom. Decimos que cuando hablamos de la nanotecnología, que muchas veces de pronto uno no... Esto lo vemos en los videos, pero no se detiene uno a ver de qué trata ese tema o por qué dicen que nanotecnología. Y simplemente la nanotecnología es toda aquella tecnología que le impregna la fábrica al momento de elaborar nuestros cepillos. Por decir algo, el mango está elaborado con material PCTG. Ese material PCTG es un material ecológico. Y esto evita que no haya moho en nuestro cepillo y a la vez también evita las bacterias, que se impregnen las bacterias. También hablamos de que hay un tema que es el microceldas de 0.03 milímetros, que esto es lo que contiene cada cerdita de nuestro cepillo. Esto lo hace más elástico, más suave y a la vez el cepillo más delgado, las cerdas más delgadas en el mercado. También podemos decir, hay unos datos curiosos, que se habla de que en Eotech cada día se fabrican 110 mil cepillos. Cada día se fabrican 110 mil cepillos. Y estos cepillos, para que antes de que salgan al mercado, la fábrica les hace una serie de pruebas. Y esas pruebas consisten en la prueba de resistencia, tiene una prueba de elasticidad y tiene un test de impacto en el mango. Esas son las tres pruebas que hacen antes de que los empaquen y los pongan al mercado, ¿verdad? Y por último, podemos decir que también se habla que es el producto más vendido de la compañía, porque cada segundo se vende un cepillo. Cada segundo se vende un cepillo. Y en el momento nos hablan de que la compañía ya ha vendido más o menos unos 20 millones de cepillos en el tiempo que lleva la compañía distribuyéndolos. Bueno, pues, les agradezco mucho por el espacio, Jesús y Viviana. Gracias por la invitación. Y sigamos usando estos maravillosos productos. Y vamos, vamos, vamos. Así es, vamos, vamos, vamos. Bueno, hoy, como hemos visto, es nuestro invitado especial. El cepillo de dientes y la crema dental. Maravilloso. Maravilloso. ¿Cómo no los podemos sonreír? Con estos maravillosos productos y no solamente por eso, sino porque estamos en esta maravillosa empresa, realmente. Esto es grandioso. Todo lo que nos da la empresa y tenemos en nuestras manos es una bendición grande de Dios. Muchas gracias, Gerardo, por compartir tu testimonio y por enseñarnos también. Igual que mi recibe, muchas, muchas gracias. Bueno, no me puedo ir tampoco sin dejarles mi vitamina el día miércoles que se me estaba pasando y no se puede olvidar. Se trata del compromiso. Donde no hay compromiso, no hay éxito. Una vez que tienes un compromiso adquirido, es necesario e importante la disciplina del trabajo a diario para llegar a tu meta. Pero el logro de tu meta está cimentada en el momento en que te compromisas con ella. Ya que no hay éxito sin compromiso. Nunca lograremos nada sin el compromiso. Todos nacimos para brillar. Cuando creas realmente en ti y empieces a crear un sentimiento de pertenencia, empieza a sentirte como el gigante que eres. Sé un líder, no un seguidor de líder. Ahora te pregunto, ¿qué puede ser más importante que a tu compromiso? Bueno, muchas gracias por escuchar y ahora los debo con nuestro plan de pertenencia. Y por eso los voy a dejar con mi taste master favorito, Jesús Carrillo. Hola, hola. Muy buenos días para todos. ¿Cómo vamos? Espero vaya todo súper bien. De verdad, no podía pasar sin su vitamina. Digo, no, si no la hago, mejor dicho. Entonces, nada, felicitar primeramente al equipo. De verdad, gracias por esos testimonios. Gracias por este compromiso de estar acá conectados a diario. Gracias definitivamente por estar haciendo sistema todo el tiempo aquí. y bueno, aquí capacitándonos todo el tiempo para que nuestro negocio pueda crecer cada vez más. Entonces, bueno, vamos a estar compartiendo nuestro plan de compensación para las personas que pronto no conocen esta oportunidad. Hoy vamos a estar compartiendo esta gran visión. Y bueno, sin más, vamos a darle. Voy a cerrar un momentito la cámara para que pudiéramos saber el internet. Disculpenme un segundito. Estamos como presentando algunos problemas de conexión. Entonces, para que pueda ir mucho mejor nuestra presentación de negocio, vamos a estar compartiendo nuestro plan de compensación. Entonces, darle la bienvenida a todas las personas que se conectan por redes sociales, aquí en la sala. Me presento también. Mi nombre es Jesús Carrillo. Soy de la ciudad de Bogotá. Actualmente tenemos la maestría con mi esposa Viviana de 6 Master. Entonces, bueno, pues de verdad muy contentos por todo lo que está sucediendo con la compañía, por todas las nuevas aperturas, que bueno, estaremos hablando un poquito de estos temas al final de la presentación de negocio. Entonces, sin más, vamos a compartir nuestro plan de compensación. Y bueno, vamos a estar hablando precisamente hoy de esta gran compañía que se llama Atomy. Es una compañía ya con 12 años de experiencia. Realmente es una compañía muy nueva, pero que está teniendo unos resultados maravillosos. Eso me encanta. Claro que estamos en una compañía que, pues que no es muy vieja. Está comenzando apenas, ¿no? Y que podemos ser parte de eso, ¿no? Realmente tenemos la gran oportunidad de ser forjadores de esta gran compañía en el mundo. Entonces, antes de eso, quiero hablarles sobre quiénes son nuestros aliados estratégicos. Usted ya ha empezado a ver si usted ve esta presentación por primera vez. Se habrá dado cuenta que manejamos productos, claro que sí, productos de consumo masivo. Productos que usted y yo ya estamos utilizando día a día. Y precisamente tenemos un aliado muy fuerte estratégico que se llama Colmar B&H, que es el Instituto Atómico de Corea. Imagínese, un instituto detrás de nuestros productos. Y precisamente él es el encargado de hacer toda la distribución, perdón, toda la elaboración y creación, investigación de nuestros productos. Y Atomy como tal se encarga de hacer toda la distribución a nivel global. Esto es magnífico porque, de verdad, definitivamente son una alianza estratégica muy poderosa. Y precisamente manejamos productos de consumo masivo. Productos como cuidado a la salud, belleza, cuidado personal, hogar alimento. Yo siempre digo que estos son cinco negocios en uno. Cinco nichos que, pues sí o sí, son de lo que estamos utilizando al día a día en nuestros hogares. ¿Y qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia de muchas compañías en el mundo? Precisamente que tenemos calidad absoluta a precio absoluto. La compañía se preocupa muchísimo, muchísimo precisamente por su calidad. Lo cual hace que tengamos una alta fidelización de consumidores en nuestras organizaciones. Tenemos de verdad gente satisfecha con nuestros productos. Y obviamente tenemos el mejor precio, el precio más asequible para todos. Atomi, definámoslo como una plataforma. Es una plataforma de comercio electrónico la cual nos permite generar ingresos desde casa. Si usted ya tiene un dispositivo móvil, creo que ya tiene la primera herramienta para empezar a desarrollar este negocio. No sé si usted se ha dado cuenta que esta pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas. Una de esas es que cada vez estamos en un mundo más digital, un mundo sin contacto y pues Atomi ya está en esa tendencia. Desde hace muchos años atrás ellos ya habían visionado hacia dónde iba la tendencia actual. Entonces podemos definir a Atomi como una gran plataforma que nos permite generar ingresos desde casa. Esto es magnífico. ¿Cómo comenzamos nuestro negocio en Atomi? Pues muy sencillo. Vamos a empezar a ser consumidores de la compañía. Vamos a empezar a probar esos productos, los cuales podemos adquirir por nuestra plataforma. Vamos a hacer un cambio de hábito. Vamos a empezar a cambiar nuestros hábitos de consumo donde normalmente consumíamos productos en tiendas X. Pues ahora lo vamos a hacer por nuestra propia plataforma. Usted se va a convertir en su primer cliente. Usted va a ser su primer cliente dentro de su propia plataforma. Y obviamente esto le va a dar muchos beneficios. Eso va a hacer que usted se vuelva un consumidor leal. Va a ser compra de productos Atomi y la recomendación de productos a otros. Lo cual de manera natural usted va a estar compartiendo esta oportunidad. Bien sabemos que la publicidad más poderosa en el mundo es el voz a voz. Y eso le va a permitir a usted empezar a recibir comisiones. Cada vez que usted recomiende un producto dentro de la compañía, eso le va a dar la oportunidad de empezar a recibir comisiones. Lo cual nos va a permitir crear un equipo, crear una comunidad de consumidores. Lo cual, pues obviamente vamos a tener muchos beneficios, tanto económicos como en la utilización del producto. Y precisamente Atom es una plataforma gratuita donde usted puede hacer su registro de manera gratuita. No tenemos costos de inscripción, no manejamos cuotas mensuales o anuales, no manejamos cargos adicionales por compras en línea. Y lo mejor de todo, no tenemos compras mensuales obligatorias. Esta membresía que usted adquiere de manera gratuita, le permite comprar cuando quiere y lo que quiere. No tiene consumos obligatorios, lo cual nos permite definitivamente tener una plataforma, pues que la podemos gestionar cuando queremos. Esto es magnífico, definitivamente dentro de la compañía. Y precisamente, ¿dónde está Atom? Y mire, aquí hay 18 países ya aperturados en operaciones donde funcionamos. Para mencionarle, estamos en Canadá, en los Estados Unidos, en México, llevamos cuatro años. En Colombia, llevamos cinco meses. Sudeste asiático, Australia. Y se viene la mayor expansión, más agresiva de la compañía, en más de 30 países. Entonces, ¿dónde vamos a tener la oportunidad, obviamente, de poder tener equipos, equipos de consumidores? Imagínese usted poderse beneficiar más de 40 países. La compañía está en su plan de expansión en los próximos cinco años, tiene pensado a aperturar más de 40 países. Entonces, definitivamente eso es magnífico. Tenemos una gran oportunidad entre manos que simplemente va a ser tomarla. Si usted toma esta oportunidad con la seriedad que es necesaria, pues imagínese la oportunidad que usted tiene en los próximos cinco años de poder ser pionero. Así de sencillo, de poder ser pionero en la mayor cantidad de países. Y pues, obviamente, se viene toda Latinoamérica, Suramérica. Próximos países están en el tintero de la compañía Brasil, Reino Unido, Turquía. Entonces, definitivamente, esto es magnífico de lo que tiene la compañía para nosotros. Atomi es una plataforma que nos permite desarrollar un negocio en un binario. ¿Qué es un binario? Simplemente vamos a construir un grupo izquierdo y un grupo derecho. Y tenemos niveles ilimitados de crecimiento, lo cual nos permite tener un negocio pues primero globalizado. Somos una plataforma internacional, lo cual nos permite tener negocio en todos los países donde la compañía tenga operaciones. Tenemos un servidor global, o sea, la plataforma como tal tiene un servidor global unificado, lo cual nos permite tener equipos internacionales. Y tenemos niveles ilimitados de crecimiento. ¿Qué significa eso? que la compañía, indiferentemente, el nivel donde se encuentre el consumidor o el miembro de su organización, si ese miembro o ese consumidor genera compras, genera puntos, que ya vamos a estar hablando de eso, todo eso a usted le va a beneficiar, independientemente del nivel donde esté. La compañía aquí nos da el 100% de los PV o puntos de valor que se generen en sus organizaciones. Es magnífico. Imagínese usted poder tener equipos en Colombia, en México, en los Estados Unidos, en Corea, ¿por qué no? Turquía, Canadá, Reino Unido, Brasil, Panamá, Ecuador, etcétera. O sea, no tenemos límite, definitivamente. Y tenemos dos fuentes principales con las cuales podemos generar dinero con Atom. Y la primera se llama la comisión general, que va a estar disponible a partir de los 10.000 K de PV personales y nuestras comisiones de maestría que están disponibles a partir de 700.000 K de PV personales. Y quiero hablarle ahora de los puntos de valor. ¿Qué son los puntos de valor? Son valores, valga la redundancia, que se le asignan a cada producto dentro de nuestro plan de compensación. ¿Con qué fin? Tenemos un plan de compensación globalizado, manejamos varias monedas y la compañía para estandarizar eso pues simplemente ha asignado a cada producto dentro de la compañía puntos de valor. Estos puntos de valor quiero decirle que no hacen referencia al valor del producto, pero son muy generosos con respecto al valor del producto. Son por miles. Aquí tenemos tres ejemplos. Está nuestro sistema de belleza de Fein. Este producto en particular tiene 57.200 puntos de valor. Está nuestro Atomy Absolue 130.000 puntos de valor y nuestras mascarillas diarias 3.800 puntos de valor. Estos productos en particular son productos de belleza, de alta tecnología, son muy reconocidos. Estos tienen reconocimientos precisamente de Dermatex. Dermatex es el instituto de dermatología alemán. Entonces, le menciono esto para que vaya viendo la calidad y la tecnología que tienen nuestros productos. Y tenemos nuestros puntos de valor personales. Hay dos tipos de puntos en la compañía. Los primeros son los puntos de valor personales. Estos puntos de valor personales simplemente son los puntos que se genera cada vez que usted compra un producto dentro de la compañía. Cada vez que usted compra algo, pues se generan unos puntos y esos puntos son acumulativos, son eternos, no se van a eliminar. Y estos puntos por sí mismos no le van a generar comisión, pero nos van a ayudar simplemente a cumplir nuestras metas dentro de nuestro plan de compensación. Ya lo va a entender un poco mejor en diapositivas posteriores. Y aquí podemos ver la acumulación de puntos que usted puede ir haciendo en la compañía. 300.000 puntos personales, 700.000 puntos personales, 1.5 millones de puntos personales y nuestro tope que va a ser de 2.4 millones de puntos personales. Hasta ahí la compañía le va a hacer la acumulación de puntos personales. Es como nuestro tope, nuestro techo. Ok. Y tenemos nuestros puntos de valor grupales que estos son las compras de sus grupos. Cada vez que se genere una compra en sus grupos, tanto en su grupo izquierdo como en su grupo derecho, esos puntos, la compañía los va a ir acumulando y de ahí es donde le van a empezar a pagar a usted comisiones que ya vamos a entender eso un poco mejor. Entonces, aquí hay un ejemplo en esta diapositiva. Habrá personas que en un mes compren 30.000 puntos, otros 10.000, 110.000, 198.000, 33.000, 5.200. Ahí usted en la gráfica ve que de pronto una persona no compró en esa ocasión, en ese mes, posiblemente compre en otro mes. La compañía simplemente va a pagar los consumos que se generen en sus grupos. Usted no necesita de alguna manera miembros activos para poder cobrar sus comisiones, simplemente la compañía le va a pagar de las personas las cuales hagan compras en su organización. Y estos puntos de valor, precisamente vamos a explicar acá cómo es que se generan comisiones con ellos. Vamos a estar hablando de nuestra comisión general que sería la primera manera de generar ingresos con Atom. ¿Cómo funciona esto? Su primera meta va a ser llegar a una acumulación de puntos personales de 300.000 puntos. Usted se va a enfocar en llegar a 300.000 puntos. Esto le va a permitir empezar a generar comisiones bastante atractivas, bastante buenas para su negocio. Y usted ha empezado a desarrollar su negocio, usted ha empezado a compartir la oportunidad de negocio, usted ha empezado a compartir la plataforma, ha empezado a compartir los productos y cuando sus grupos, recuerden que somos un binario, su grupo izquierdo y su grupo derecho, haya una acumulación de 300.000 puntos por izquierda y 300.000 puntos por derecha, a eso le vamos a llamar un match o un ciclo. Cada vez que suceda eso, usted va a generar una comisión. En este caso, teniendo usted 300.000 puntos de valor, va a generar una comisión de 210.000 pesos colombianos, aproximadamente unos 60 dólares. Y esto es fantástico porque esto podría ser diario, se puede generar estas comisiones diarias cada vez que se dé esta acumulación de puntos en sus grupos, usted puede generar una comisión diaria, puede llegar a ser semanal, puede llegar a ser quincenal o mensual. ¿De qué dependerá? Me preguntará usted. Simplemente de la construcción de sus grupos de consumo, de su red de distribución. A medida que usted va construyendo su negocio y esto no se hace solo, quiero dejar eso muy claro, esto se hace en equipo, pues así mismo van a ser sus comisiones. Cada vez usted va a poder ver más seguido esos ciclos. Entonces, imagínese poder estar facturando, empezando, un cheque de 210.000 pesos aproximadamente para Colombia, unos 60 dólares. ¿Cómo le caerían 60 dólares semanales para su economía familiar? Pregúntoselo por un momento. ¿Valdría la pena empezar a hacer este negocio usando y recomendando productos de consumo masivo que ya estamos utilizando? Le dejo esa pregunta ahí. Espero que la conteste usted mismo. Pero ahí no queda. Vamos a empezar a generar mucho más dinero. La idea es que usted llegue a 700.000 puntos de valor personal. ¿En cuánto tiempo? Usted me preguntará en el tiempo que usted lo quiera hacer. La compañía, recuerde, recuerde muy bien esto. La compañía, no nos exige compras obligatorias. Simplemente vamos a estar cambiando productos de nuestros hogares por los productos de Atom y nos vamos a beneficiar. Nos vamos a llevar puntos de valor los cuales podemos convertir en dinero. Esto es dinero. Entonces, así funciona. Usted llega a 700.000 puntos de valor personales y sus grupos llegan a 700.000 también, por izquierda y derecha, y a su comisión para Colombia va a ser de 420.000 pesos aproximadamente. Unos 120 dólares. ¿Cómo le caerían? 120 dólares semanales. Sería bastante interesante, Para Colombia ya sería casi más de un mínimo. Entonces, esto es posible, esto se logra, esto se está haciendo en Colombia. Simplemente, ¿cuál va a ser la diferencia? El tiempo, la construcción que usted le edite a su negocio. Y así, usted puede ver en esta gráfica que tenemos un límite de acumulación de puntos grupales que va hasta los 50 millones de puntos grupales. Entonces, ahí ya estaríamos generando una comisión para Colombia de 4.200.000 pesos aproximadamente, los cuales podrían llegar a ser diarios, hasta 1.200 dólares en moneda internacional. Entonces, para resumirle, muy fácil esta manera de generar dinero. Usted tiene un potencial de ingresos que va desde los 20 dólares hasta los 1.200 dólares diarios, 70.000 pesos colombianos hasta los 4.200.000 pesos. Puede que usted me diga, pero me mencionaste que me podía generar 210.000, claro. Yo quiero hablarle de los máximos. Que tus máximos no sean tus mínimos, que tus mínimos no sean tus máximos. Enfócate siempre en más. Entonces, la invitación es a esa, que te enfoques a tus primeros 300.000 puntos de valor. Ahí comienza tu negocio. Ahí realmente vas a poder empezar a generar muy buenas comisiones para ti y tu equipo. Ese es el enfoque equipo. 300.000 puntos. Conviértete a 300.000 puntos. Ahí está el tema. Ok. Seguimos avanzando. Esa fue nuestra primera manera de generar ingresos. Pagos de otras empresas. Aquí lo vemos muy clarito en esta gráfica, en este triángulo donde está el carita feliz. Ahí están los caritas tristes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Simplemente que en las compañías o plataformas tradicionales de mercadeo en red, pues aquí realmente los que tienen éxito es un poquísimo porcentaje de la industria tiene muy buenos resultados porque tal vez fueron los primeros o tal vez tienen habilidades especiales para construcción de equipos o son top líderes, qué sé yo. Muy pocos realmente son los que generan ingresos aquí. Y están los caritas tristes que son los que pertenecen al comité de aplausos, que son personas que van ahí pedaleando su negocio, trabajando, trabajando, pero realmente no tienen ingresos importantes en su negocio. Triste, pero real, muy real. Y está lo que plantea Atom y lo que nos propone nuestra compañía, que ahí tú lo ves en un triángulo invertido, que simplemente nuestro sistema, nuestra compañía nos permite tener igualdad de oportunidades a todos. Aquí no va a determinar tus habilidades especiales de que seas un top líder o que seas un súper orador. No, eso no va a determinar tu éxito dentro de tu negocio. Simplemente, ¿qué va a determinar tu éxito en tu negocio? Determinación, ganas, hambre de éxito, que tú lo quieras hacer, que tú quieras aprender a hacer eso. Pero esto es posible porque tenemos un sistema de apalancamiento que está basado en el binario. Si recuerdas, tenemos un binario para poder construir nuestros equipos, lo cual nos permite tener un crecimiento acompañado, lo cual es una de las grandes filosofías de la compañía. Crecimiento acompañado, satisfacción del consumidor. Tenemos un plan de compensación justo y equilibrado y precisamente tenemos igualdad de oportunidades. No importa el momento histórico en que tú llegues a la compañía, eso no va a determinar tu éxito. Lo que va a determinar el éxito es que tú le metas acción a tu negocio. ¿Y esto por qué también es posible? Porque tenemos límites, límites de 50 mil dólares mensuales en ingresos residuales, lo cual nos permite tener un sistema equitativo para todos, donde no son pocos los que se llevan la riqueza, sino muchos. La filosofía de la compañía de nuestro presidente de Ján Gil Park que es el fundador de la compañía, él quiere tener muchas personas ricas, no millonarias, ricas, no millonarias, porque la riqueza aquí que quiere él que se exparsa a la mayor cantidad de personas. Entonces aquí tú lo ves en la escalera del éxito, simplemente lo que va a determinar los resultados es tu determinación. Y tenemos un plan de carrera, tenemos niveles de maestría que son los rangos dentro de la compañía que son siete maestrías que tú puedes lograr y aquí la compañía también es muy generosa en la repartición de ingresos. Aquí la compañía nos da el 20% en esta segunda manera de generar ingresos. Siendo la primera posición, la primera maestría el seis máster donde la compañía nos da el 10% de los PV globales. Aquí hace una repartición muy interesante en la compañía de los PV globales y el otro 10% lo distribuye entre las otras seis maestrías. Y precisamente vamos a estar hablando de esas maestrías cómo llegar, cuánto podemos generar aproximadamente. Pero me quiero enfocar en esta primera maestría. Aquí realmente comienza el éxito de tu negocio. Aquí realmente puedes tú literalmente transformar tu economía familiar. De verdad que sí. Esto se llama el seis máster o maestro en ventas. ¿Cómo logramos esta primera maestría? Llegamos con 700 mil puntos personales. Recuerda recuerda que estos puntos tú los has venido haciendo en el tiempo, has ido cambiando hábitos de consumo, ahora vas a empezar a utilizar productos de la mejor calidad, productos que tienen muchísimos beneficios de salud, de belleza, etcétera. Tú vas a ir acumulando tus puntos personales y has empezado a desarrollar un negocio. Entonces, tú quieres ser seis máster, ¿cómo lo vas a hacer? Te vas a poner de acuerdo con tu equipo, con tus grupos, tanto tu grupo izquierdo, tu grupo derecho, te vas a poner de acuerdo en una quincena. Esto lo vamos a llamar ciclos de desafío o quincenas de desafío, que para Atomi funcionan del 1 al 15 o del 16 a fin de mes. Y si tú logras con tus grupos llegar a una acumulación de puntos grupales, tanto por izquierda como por derecha, de 2.5 millones de puntos, pues, ¿adivina qué? ¿Qué crees? Eres un nuevo seis máster de Colombia y el mundo. Esto se debe lograr en una quincena de desafío. Tienes dos oportunidades al mes de poder ascender a estas diferentes maestras. ¿Qué nos van a dar? Maravilloso producto. Aquí nos van a dar dos sistemas de fe. Yo siempre menciono esto, pero es la realidad. Mi esposa me lo quitó de las manos, me dijo, venga para acá, que esto es mío, esto es mío, yo lo pruebo y está hermoso. Me encanta verla porque sabemos que el producto, ella es producto también del producto y wow, definitivamente me encanta ese regalo que nos dio la compañía. Adicionalmente, nos van a dar un sistema cuatro pasos, que esto es un producto obligatorio tanto para hombre como para mujer. Y si fuera más, imagínate, nos dan dinero, acá la compañía nos da un bono aproximadamente de unos 400, 450 dólares. Y si tú logras la recalificación quincenal, es decir, te vuelves a recalificar quincenalmente, pues, ¿qué ves? Te ganas un bono también de unos 450 dólares aproximadamente para Colombia de millón cuatrocientos quincenal, más las comisiones generales, que es la primera manera de generar ingresos si te recuerdas, si recuerdas, perdón. Definitivamente es muy atractivo nuestro plan de compensación, se puede ganar muy bien como maestro en ventas, pero de qué dependerá de tu compromiso. Ahí está todo el quit del asunto. Pero no queda ahí, si tú eres un visionario y quieres conocer todo el plan de compensación, pues, ahí te va. La siguiente posición es maestro diamante, llegamos con 1.5 millones de puntos personales, listo, acá necesitamos a dos maestros en venta, nos ponemos de acuerdo con dos líderes de tanto izquierda como derecha, vamos a lanzarnos en otra quincena y vamos a lograr esta maestría. Aquí nos repiten la dosis de producto, ¿qué crees? Otros dos sistemas de Payne, un sistema cuatro pasos y le añaden, imagínate, un iPad. Estos son premios para Colombia, ¿no? Un iPad que es un dispositivo móvil que estaba más o menos en unos 2 millones 500 mil pesos, por ahí pasó en Colombia, unos 600, 700 dólares aproximadamente, ¿listo? Aquí adicionalmente también te dan un bono de maestría, bueno, los ingresos de un maestro diamante ya son bastante interesantes, van por arriba de los 4 mil dólares mensuales, ¿listo? Más o menos unos 12 millones de pesos colombianos, pues son bastante interesantes aquí. Pero sigue, la siguiente posición, maestro Rosa Echarón, aquí tú llegas con 2.4 millones de puntos personales que va a ser el final, pues el tope de acumulación de puntos personales, aquí la compañía no te sigue sumando puntos personales, ahí, ¿qué puedes hacer? Pues simplemente apalancar a tu equipo, podemos ayudar a nuestros equipos puesto que nuestros puntos personales ya no nos van a sumar, pero tú vas a seguir comprando, tú vas a seguir consumiendo los productos, entonces esos puntos simplemente los podemos asignar a nuestra organización, para que ellos también vayan creciendo y puedan empezar a cobrar mejores comisiones. Aquí necesitamos a 2 maestros diamante en cada una de tus organizaciones, 2 maestros diamante por izquierda, 2 por derecha, y aquí nos van a dar un bono, si logramos esto en una quincena de desafío, nos van a dar un bono de 7.600.000 pesos colombianos, ¿cómo te caerían? Nos caería súper bien, ¿no? Dos tiquetes y adicionalmente pues el bono de Rosa, de maestro Rosa de Charo, que también es bastante atractivo y aquí también aproximadamente esos 7.600.000 pesos, 2.000 dólares aproximadamente, para que lo tengas en cuenta. La siguiente posición es maestro estrella, llegamos con 2.4 millones de puntos personales, 2 maestros Rosa de Charón en tus grupos, aquí un bono en efectivo de 38 millones de pesos, ya wow, súper bono, aproximadamente unos 10.000 dólares y 4 tiquetes. La siguiente posición es maestro Royal, llegas con 2.4 millones, 2 maestro estrella en tus grupos, aquí un bono en efectivo de 190 millones de pesos, unos 50.000 dólares, 4 tiquetes, una tarjeta de gastos mensuales, te lo da la compañía mensualmente, de 7.600.000 pesos, unos 2.000 dólares aproximadamente y un auto en renta, todo esto pago por la compañía. Y la siguiente posición es maestro Corona, llegas con 2.4 millones de puntos personales, 2 maestro Royal en tus grupos, aquí un bono en efectivo de 1.150 millones de pesos, unos 300.000 dólares, aproximadamente, 4 tiquetes, una tarjeta de gastos mensuales de aproximadamente 19 millones de pesos, son unos 5.000 dólares aproximadamente, un auto de lujo en renta, todo esto recuerda, pago por la compañía, y nuestra tan anhelada posición Imperial Más, 2.4 millones de puntos personales, 2 maestro Corona en tus grupos, bono en efectivo de 3.800 millones de pesos, un millón de dólares aproximadamente, que te da la compañía, directamente te lo da al presidente de Hangin Park, 4 tiquetes, una tarjeta de gastos mensuales de 38 millones de pesos, 10.000 dólares aproximadamente, un auto de lujo propio que ya te obsequia, nos obsequia la compañía más bien, con conductor, una oficina con asistente personal, entonces, magnífico, acá ya obviamente los ingresos ya son muy potentes, muy potentes, definitivamente un Imperial Master está por arriba de los 300.000 dólares mensuales, pero bueno, yo te invito a que te enfoques, a que te enfoques aquí, aquí tiene que ser tu enfoque inicial, el maestro en ventas, 6, Master, cómo cambiaría tu economía, unos 2.000 dólares aproximadamente para tu hogar, ¿cambiaría o no cambiaría? Yo creo que mucho, ¿no? Entonces, ahí está el enfoque, maestro en ventas, bueno, ¿cómo logramos todo esto? Bueno, tenemos nuestro sistema de éxito, nuestro sistema de educación, de duplicación, que es gratis, gratuito, todo lo tenemos por la plataforma, todo nos lo ofrece la compañía, entonces, es magnífico porque podemos crecer, acá no nos cobran por enseñarnos, al contrario, nos incentivan a que nos podamos educar, ¿qué tenemos para educarnos? Bueno, varias cosas, tenemos nuestro One Day Seminar, que es un evento mensual, los jueves, 7 de la noche, hora Colombia, 6 de la tarde, hora México, nuestro One Day Seminar, es un seminario que dura aproximadamente una hora y cuarta, hora y media, donde vamos a aprender plan de compensación, vamos a aprender productos, los mejores escenarios de vida, bueno, muchas cosas que la compañía prepara para nosotros, entonces, imperdible, imperdible, tú tienes que estar ahí edificando a tu equipo, tú dando ejemplo, estando ahí, están nuestras Academias del Éxito, también es un evento mensual, son los sábados, a las 11 de la mañana, hora Colombia, 10 de la mañana, hora México, también es un evento más largo, ahí ya te programas tú aproximadamente unas 3 horas, estos eventos, quiero contarte que son virtuales, recuerda que en este momento estábamos en la era sin contacto, y la compañía se preocupa muchísimo por este tema, entonces, ahí no hay disculpa, tenemos que estar ahí, es un evento mensual, y ahí vas a aprender muchísimo porque ahí invitan pues altas maestrías, personas que ya tienen muy buenos resultados con la compañía y pues obviamente nos transmiten la visión de la compañía, y están nuestros centros de educación que son sitios físicos, los cuales la compañía le permite operar a miembros Atomic con ciertos requisitos, a partir de 6 Master tú puedes tener un centro de educación con requisitos, obviamente, que te pone la compañía, y los centros de educación son precisamente una extensión del corporativo donde pues su función es educación, valga la redundancia, educar a la gente, a los miembros de Atomic sobre la visión, sobre plan de compensación, productos, demostraciones de producto, construcción de equipo, acopio de producto, más adelante eso es acopio de producto, donde tú vas a poder solicitar por tu plataforma, si tienes un centro, la bendición de tener un centro de educación en tu ciudad, vas a poder digamos decirte, decirle a la plataforma que envíe tu producto a un centro de educación y no pagar costos de envío, esto más adelante, ya la compañía nos estará avisando sobre esto, y está nuestro Corea Tour, nuestro Corea Tour es un incentivo que también da la compañía para ir a conocer allá Atomicorea, las oficinas, ir a conocer Polmar, imagínate poder estar allá de la mano con nuestro presidente de Angel Parma un sueño, wow, de verdad que nos soñamos dándole la mano a nuestro presidente, entonces definitivamente tenemos un sistema de éxito muy poderoso y también tenemos estos zooms como equipo los cuales te permiten crecer, tenemos presentaciones de negocio de domingo a domingo donde tú puedes conectar personas para que ellos puedan conocer más de esta oportunidad, puedan conocer la visión, entonces es maravilloso, vamos a abrir ahora sí nuestra cámara y finalmente aquí tenemos un negocio heredable hasta por una tercera generación, definitivamente si tú estás buscando una oportunidad de negocio lo cual te permita, voy a hacer más para todo que no me lo veo, si tú quieres definitivamente tener una oportunidad de negocio que te permita trascender, dejar un legado, pues mira Atomicorea, es una gran oportunidad, es un gran vehículo financiero, el cual te va a permitir tener de verdad los mejores ingresos, simplemente lo que va a determinar ese éxito es que tú hagas lo que tengas que hacer en esta oportunidad. ¿Qué quiero preguntarte yo? Bueno, primero darle la bienvenida a todas las personas nuevas que se conectan por primera vez, ya tu siguiente paso si tuvo sentido para ti, esto es lo que yo te dije, espero haberme hecho entender, pero si tuvo sentido, viste una luz de oportunidad en este negocio, tu siguiente paso va a ser que le preguntes a la persona que te invitó qué debo hacer y él te va a decir ¿sabes qué? Ven, dame tus datos, te voy a dar una plataforma internacional completamente gratuita, te voy a dar una tienda virtual, entonces ese va a ser tu primer paso, que tú te registres dentro de la plataforma, toma posición, toma la decisión hoy de tomar posición dentro de la organización, de verdad, te lo recomiendo, es la mejor recomendación.